Vamos a bailar el tema que nos dice Cumbia loca Vámonos a bailar una cumbia que está re loca, loca, loca Así como la hermana de Charlie que está bien loca Vamos a buscar pareja, pareja, pareja Póngala de nuevo para que todo mundo más busque pareja Para solecito que busque su nueva pareja Ay güera Lo que tenían que ver mis ojos Graviesos, 25 aniversarios Para todos los músicos de Chico Para Charlie su gran amor, Mercedes Y adora los remedios Sabateas como Goyote Como dicen César Juárez con Dulú Lucha y admiración Hoy eres el más perrón del talento El gol del momento Raza loca Panchitos Escuadrón Hijo del quinto patio Presente Toda la familia con con el ar Desde San Mateos con Collón Siempre con mandazma Necesitas una morra nomás Que se abra la rueda Y de aquí ni de allá, chamacos Rápdo Rápdo Nays Nada más Juancho Torres Güero Caribalito Rola Vaca Smiley Santa María Coronango La Fortaleza Perrie KTP Yes Y Maldines Malditos Fantásticos Chicas S.A. Sonido Mega Latino Que bailen la cámara De mis servatos T-T-T-T-T-T-P Y de aquí Con el barrio de San Antonio Póngame los barcos Chivicas Choros Chivo Temerarios Randao Barrio PBC Las Alancinco Canalito 18 Chicos Congas San Antonio Mi Huacán Gracias Soy lo que soy Será lo que seré Escuadrón Raza Loca Siempre representaré Chamangos De San Anás 666 Mele Jovan Gandy Nacho Águil Atmosi Chamo Pocillo Chicles Bandera Venga para gozar Qué buena Que está la rumba El famoso Chino Carpinería De Sabor Necesita Azul Amorra Los chicos De la 12 Altipanapa Sonido Mangana Sonido Rarotonga 31 De Diciembre Las Andas Hermosas De Anita Diggy Jenny Y el amigo Rorororover Llegó La Mera Leche Brooklyn Ricton Beach Raza Loca Panchinos Escuadrones Sparking Maxo Deto Rabia Neko Trixes Surgo Renatón Charly Chango J Chicas Winner Bebé Camila Música Oirelo Llegó la cúpula tóxica Graviezo 25 aniversarios Para todos los músicos De tu Machal y su gran amor Mercedes Y adoran los remedios Sabatías como Coyote Vamos dice César Juárez con tu luz Lucha y admiración Hoy eres el más perrón del talento El gol del momento Raza Loca Panchitos Escuadrón Hijo del quinto patio Presente Toda la familia Cocone Desde San Mateos Con Coyote Siempre con Mandasma Necesitas una morra Nomás Que se abra la rueda Y de aquí ni de allá Chavacos Rapto Rapto Nes Nada más Juancho Torres Güero Caribalito Roll Las Vacas Smiley Santa María Coronado La Fortaleza Perrie KTP Yés Y Malditos Fantásticos Chicas S.A. Sonido Mega Latino Que baile la cámara De mis Servatos T-T-T-T-T-P Son el barrio de San Andonio Boca, Pelón, Marcos, Chivica, Chorros, Chivo, Temerarios Los K tom Son белos Real RANDÓM Barrio BODC Nacional 5 Canalito 18 Chicos Congas San Andonio Mirhua Quedrian Soy lo que soy, será lo que seré Escuadrón Raza Loca siempre representaré Chamangos de San Anás 666, Melo, Yoba, Gandy, Nacho, Águila, Bochy Chamo, Pocillo, Chicle Bandera Venga para gozar, que buena que está la rumba El famoso chino, carpinería de sabor Necesitas una morra no más Los chicos de la 12 Alarrué Altipanapa Sonido mangana, sonido rarotonga 31 de diciembre Las andas hermosas de Anita, Diggi, Jenny y el amigo Rororover Llegó la mera leche Brooklyn, Ricton, Beach Raza Loca, Panchitos, Escuadrones, Sparky, Maxo, Deto, Rabia, Neko, Trixe Surgo, Granatón, Charly Changos, Yes, Chicas, Winner Pepe, Camila Fabi, Cacalote, Pepe Zonecito, Caleñas y Los Cinco, Mariana, La Reina del Tatuaje Canalito 18, Chicos, Rojas San Antonio, Mi Huacán, Gracias Soy lo que soy, será lo que seré Escuadrón Raza Loca siempre representaré Chamangos de San Anás 666, Mele, Jovan, Gandy Nacho, Águila, Mochi Chamo, Pocillo, Chicle Bandera Venga para gozar Que buena que está la rumba El famoso chino, Carpinería del Sabor Necesitas una morra nomás Los chicos de la 12 Alarue Altipanapa Sonido mangana Sonido rarotonga 31 de diciembre Las andas hermosas de Anita, Dicky, Jenny Y el amigo Rororover Llegó la mera leche Brooklyn, Ricton, Beach Raza, Loka, Panchinos, Escuadrones Sparky, Maxo, Deto, Rabia, Neko, Trixes Surgo, Renatón, Charly Chango, Yes, Chicas, Winner Pepe, Camila Fabi, Cacalote, Pepe Son el Cito Caleñas y los Cinco Marianas La reina del tatuaje La hermosa Solrich Solrich Su compadre la cotorra Los chicos más próximos que nunca